Saludos nuevamente mis amigos, soy Tefe Cuyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el joven holandés Max Verstappen Bueno, como sabemos Max Verstappen ahora suena como rumor para ser piloto de Ferrari en la próxima temporada 2018 de la Fórmula 1 como sabemos el joven holandés no puede liberarse su contrato actual con la escudería austríaca Red Bull y bueno, yo ya les dije, como yo ya les dije anteriormente los rumores sobre Max Verstappen ahora lo sitúan como próximo piloto del equipo Ferrari y estos rumores habían comenzado precisamente después de sus primeras carreras después de sus primeros, después de sus primeras carreras en la Fórmula 1 y bueno, vamos a ver con el tiempo que es lo que pasa porque también a su compañero equipo Daniel Richardo también sonaba como rumor en Ferrari para el próximo año bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós Camifuera, chao